Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Keireth. Buenas tardes. Estamos en SL. Como siempre van a ver esta Dominus Go4Lol y Quentin nos vamos acercando a la 200, pero de momento estamos en la 195. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Quentinillo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo primero, antes de nada, no sé si me debo subir un poco el volumen, porque lo tomo un poquillo bajo. Yo lo que creo que vamos a hacer, porque se te escucha un poquito raro, es... A ver, una cosita, vamos a probar una cosa. Ahí, la buena llamada. ¿Quentin? A ver, ahora... Muchísimo mejor, Quentin. Ahora ya sé. O sea, que el Quentin bot había aparecido. El Quentin bot, no tan bot como Rarum, yo creo que Rarum es un poquito más bot, pero también de ese estilo. Sí, bueno, ya sabes que... A veces pasa. Lo que te iba a decir, no sé si me debo subir el volumen, porque con el tema del perro y demás, digo, a lo mejor se le oye las voces o lo que sea, entonces no sé si está bien de audio. Quentin y su perro nuevo, está que no caga con el perro. Bueno, él sí. Y además, no es que cague mucho, ¿no? Pero sí que... En fin, señores, nosotros que os damos la bienvenida a estos octavos de final, tenemos al equipo de Lunatic Trinity y tenemos a un equipo, Quentin, un equipo especial. Bueno, Lunatic también son especiales, además les tenemos aquí mucho. Pero el equipo de Team RETRUMGG, que hace muchísimo tiempo, ya hace muchos meses, me decían, oye, Keireth, ¿nos podemos apuntar y tal? Y yo se lo decía, decía, apuntaros, que seguro que además si llegáis a octavos, si os esforzáis y conseguís llegar a octavos, intentaremos castearos. Y desde aquí, Quentin, y te estoy hablando de hace por lo menos tres o cuatro meses ya, a base de esfuerzo y sacrificio han llegado. O sea que mira, para todos aquellos equipos que muchos días me dicen, oye, ¿cómo me apunto? ¿Qué tengo que hacer? De momento estos chicos están en octavos, a ver qué tal se les da hoy. Sí, hombre, desde luego, digamos que llegar ya a ser emitido en un streaming para un equipo que la ilusión es esa, yo creo, porque si te lo dicen así tan fervientemente, ellos juegan para pasárselo bien, lógicamente, pero si además reciben un poco la recompensa a nivel personal de decir, mira, nos están streameando, por lo menos vamos a salir, luego ya lo haremos mejor o peor, pero por lo menos nuestro objetivo está conseguido. Al final, Keireth, hay que ser constante y hasta pesado, ¿no? En ese sentido. Cuando tú tienes un objetivo, hay que luchar por él. Eso está clarísimo. Y lo que sí que está claro también es que Lunatic, bueno, pues bans digamos que estándar, Fiora que en el Mundial no, pero en la Dominos Go for Lul la vemos bastante baneada, es algo que a mí personalmente no me sorprende mucho, y por parte del equipo, un pobrecito equipo incluso, tenemos band de Mordekaiser, Riven y Azir, y bueno, Keireth, no es Lulú, pero sí tenemos el chicote de la grieta. Madre mía, este personaje al final, además que siempre pienso la frase diciendo lo mismo, madre mía, este personaje, es como algo que ya, es una frase que queda ya para el recuerdo con Tan Kench. Al final el Tan Kench, ya verás, se va a ganar una skin de estas mundialistas, Quentin, y solo porque estuvo fuerte, muy fuerte en el parche. Vamos a ver qué ocurre, pero de momento se hacen con ese primer pick los chicos de Lunatic Trinity, y por parte de Team Return GG nos enseñan ese Thresh, lo fijan directamente para Rubén Lara, y veremos qué más quieren enseñaros, muchas cosas abiertas que podrían ser bastante interesantes. Quentin, ese Gunplan está abierto, a ver qué pasa con él. Bueno, ya sabes que yo soy muy partidario de que si juegas Gunplan, sea sobre todo en la línea de medios, es verdad que en general la mayoría lo juegan en top, lo que pasa es que en medio a mí me parece más solvente por un detalle bastante chorra. Bueno, dos, el primero es que la línea es mucho más corta. Claro, al no tener movilidad. Entonces, digamos que no te tienes que exponer tanto. Y el segundo es que Gunplan puede hacer los campamentos tranquilamente y conseguir todavía más ventaja, ¿no? A lo mejor no es lo ideal en este meta, porque sí es cierto que estamos viendo muchos magos medios, si te fijas no hay en general, ¿no? Sí que en alguna partida hemos visto Yasuo, que lo tenemos ahora mismo en pantalla con Kel, pero no estamos viendo mucho asesino de daño físico. No estamos viendo Zed, no estamos viendo Yasuo. Kha'Zix, si acaso lo vemos, está siendo en la jungla. O sea, en ese sentido, a lo mejor tienes que acompañar la composición cuando juegas el Gunplan medio con un Vladimir o algo así en top, ¿no? Por tema de falta de daño mágico, posiblemente. Porque también hay que tener en cuenta que Corki no lo estamos viendo. Que digamos que Corki sí que puede suplir bastante bien esa carencia, pero Corki está missing. Y... El más miss de todos, ¿eh? Missing acción, totalmente. Sí, sí, pero además es que yo, vamos, opinión personal, ¿no? Pero yo creo que no iba a pasar esto cuando iba a empezar el Mundial. Decíamos, bueno, Corki sí no iba a hacer el Mundial. Pues no, este año no ha aparecido en el momento. Y Yasuo no es que a la final en ninguna sola partida. Ahí tenemos a tu amigo Gunplan para Loki, puede ser, que el que enseña a Tristana. Tristana que desde luego es un personaje muy solvente. Hemos visto... Ah, pues no. Al final es Erise. Hemos visto, por terminar la frase con Tristana, un montón de cazadas de Thresh sobre Salto. De hecho, yo creo que uno de los mejores support en ese sentido está siendo las últimas ediciones de Women or Go for Lore, el señor Asio. Sí, sí, sí. Tanto con Thresh como con... ¿Cómo se dice? Con Bardo. Y con Bardo y con Morgana y con un poco de todo. Sí. Entonces, con Elise es diferente, ¿no? Porque Elise tiene ese rapper instantáneo, Tristana tiene un poco la animación, pero... Hombre, yo creo que el draft que se están haciendo es muy bueno, porque fíjate que tres personajes tienen. O sea, de primera han cogido a Elise, que ahora mismo es el joven la más fuerte, yo creo que a nadie le cabe alguna duda de eso. Con Rek'Sai muy cerquita persiguiéndola. Gunplan, que prácticamente está siempre baneado y tan quencho. O sea, que yo creo que el pique de Tristana quizá no era ni necesario. Enseñaba el amigo Kelen un Yasuo, sabemos que sabe jugar con el personaje, más que nada porque parece que se quieren montar la combinación de no-caps en el equipo de Team Return Rigi. Pero de momento parece que no tienen ningún problema en coger ese Yasuo. Vamos, no van a hacerlo y nos enseñan a Jinx. Composiciones para hipercarrier, el problema es que esa en concreto... A lo mejor sí que tienes algo de frontline con Malphite para quitarle presión y tener en cuenta que aquí en una T debería tener un ojo puesto en Malphite, pero... a mí es que no me convence porque es que el único personaje que cuadraría aquí para poder cerrar la composición... Yo estaba pensando en otro. ¿En otro? Pues Oriana es muy buena, con la bola encima de la cabeza de Malphite. Entonces son dos, pero... ¿Cuál pensabas? ¿Cuál pensaba? Tu personaje favorito. Ah, bueno, espérate que está abierto, no mentes al diablo. Claro, por eso te digo. No, está claro que Lulu sería un pick magnífico para este equipo, pero Oriana puede dar otro aspecto un poco más ofensivo. Lo había planteado de otra manera, no de la manera de hacer full engage y jugar algún combo alrededor de Malphite, porque además tienes el cohete de Jinx, tienes también incluso la caja de tres, que bueno, es que sea brillante para poder iniciar, a lo mejor sí para seguir, pero claro, yo le había planteado a jugar para Jinx, entonces digo, esa composición... A ver, muchas veces vemos como en composiciones de hipercarry equipos la afrontan de dos formas distintas. La primera que es peel absoluto, en ese caso yo creo que Malphite no cabría en este equipo, habría otros picks que serían un poco más interesantes para hacer peel a lo loco, a Jinx, y luego tienes la forma de hacer peel haciendo que tengan que preocuparse por otras cosas. Por eso pienso que Oriana podría ser un muy buen pick, porque a nivel de frontlane puede meter un shockwave bastante bueno si Night Raven lo hace bien. Vamos a ver, porque no sé si están colocados de top a su por, entonces tampoco sé cuál va a ir con cuál, pero yo creo que Oriana sería un grandioso pick y lógicamente Lulu también. Son aspectos distintos, porque si te fijas con Lulu puedes buscar un knock-up a bastantes personas haciendo la frontlane Malphite, pero de primeras también quiero comentar ese pick de Nautilus, porque Nautilus ya sabes lo que hace con ese ulti, yo creo que Jinx va a necesitar bastante peel en esta partida, porque se le van a echar encima a lo bestia, el equipo de Lunatic Trinity es el mismo infierno, como diría Rarum. Sí, no es la mejor compasificación con la que puedes jugar, pero bueno, ahí está. Nautilus, Gunplan medio parece que, no sé si nos han hecho caso, pero sí que parece que va a ser en esa posición. Y lo que sí que está claro que Ires es que aquí los de Lunatic se han hecho un equipo muy sucio. O sea, hay que ser realistas. Tienen Elise, Gunplan y Tanken, ¿sabes? Tienen frontlane, tienen CC, quizá les pueda faltar un poco de daño en early, entre comillas, porque Elise y Gunplan hacen mucho daño, pero además van a escalar brutalmente, tienen el peel de Tanken, la verdad es que el equipo está genial. Es un equipo muy bien montado. O sea, obviándonos las posibles carencias que tenga la composición, que yo no lo desean muchas, lo que sí que está claro es que tienen tres de los personajes más ridículos del juego a día de hoy. Y además yo creo que esto no es una cosa que, digamos, Quentin está zumbado. O sea, yo creo que es bastante razonable, ¿no? El pensarlo. Sí. Entonces, bueno, y es que no estoy metiendo a Ristana, ¿sabes? Que Ristana también es una de las cosas de Carri y Spock. Ristana les cubre una de las cosas que quizá pudieran tener algún problema más, que es el asedio, problema entre comillas, ¿no? Porque tienes muchos personajes para intentar cazadas, pero como en Autilus o como en Elise, pero ya te estás metiendo más bajo torre, pero gracias a los barriles de Gunplan y a Tristana que tira torres a toda leche, aparte de tener Clear Wave, la verdad es que a nivel de asedio les da ese plus que quizá necesitaran. La combinación está muy bien montada, está muy bien pensada. Sí, sí, sí. Estoy contigo en el tema de Ristana. Lo que pasa es que hay un poco... Tampoco es una eficiencia, pero sí es cierto que a la hora de poder defenderse dependen bastante los barriles de Gunplan. La gran noticia, no en el sentido de como lo pudimos ver ayer en el equipo de QTigers, que era el personaje de Zack, ¿no? Que Zack podía ponerse por detrás de la torre y jugar con su salto para poder iniciar en caso de que te asedien. Aquí es algo diferente con Nautilus. Es cierto que en el caso de Nautilus es el útilo verde frente, salvo que lo haga por una pared, que sería bastante extraño porque tendría que estar justo en la pared y el otro equipo aseando desde el flanco. Pero digamos que el asedio con Tristana y los barriles de Gunplan sí que debería ser solvente. Porque independientemente de cómo vaya a ser la partida, si esta se alarga, al final Gunplan, otra cosa no, pero es una puñetera bestia, lo sabemos. Por algo es el personaje que no se juega, esto es como el arroz que no se quema, ¿no? El personaje que no se juega. Claro. Que no se quema. Entiéndeme, ya sabes que a una parte hay que soltar, aunque sea involuntariamente, pero un poco es ese trasfondo dentro de la composición. Y al final, por cierto, que no teníamos Quentin, ni Oriana, ni Lulu, directamente van a buscar un poco más la ofensividad, así que podemos decir que más que hacer pill con Jinx, lo que han buscado es tener la opción del late y de alguna manera yo creo que va a estar en bastantes problemas Rathor Shink para tratar de sobrevivir a esta partida. Vamos a ver qué tal, sobre todo Rubén Lara va a tener que hacer muchísimo pill con 3, pero se la van a jugar a lo agresivo. Y fíjate que además, modo Fevivenon, con comprender nada de teleport como hace el resto del mundo, me gusta, ya sabes que me gusta. Ayer se equivocó, se equivocó con Oriana, porque luego al final no le rentó. Pero a mí con el Blancis es un hechizo que me gusta bastante, pero está claro que ayer se equivocaba en ese aspecto. Al final la combinación un poco de knock-up y a ver qué tal le sale, porque Jinx va a necesitar tiempo. Sí, hombre, desde luego Jinx es uno de esos personajes que al minuto 15-20 sí que puede rendir bien en el tema de AD Carries, lo que pasa es que para ello tienes que tener un enemigo muy bueno. Problemas. Normalmente cuando hablamos de los AD Carries que escalan mejor al final de la partida, siempre intentas poder forzar cambio de líneas para poder conseguir esa ventaja de oro. Lo que pasa es que te enfrentas probablemente al peor AD Carries para poder conseguir esa ventaja de oro, que es evidentemente Tristana. Lógicamente que iré con sus más y sus menos, pero es un personaje magnífico para tirar torres. Jinx no está nada mal, pero creo que Tristana es bastante superior y bueno, estamos suponiendo que va a haber un swap. Jinx está muy bien en late para tirar torres. Es bastante buena, pero estamos andando ya muy de late gracias a la distancia que tiene con el lanzamisiles. Es que al principio no está mal. Al principio no. Al principio bueno, si puede pegar con la metralleta, con la velocidad de ataque. Claro, lo que pasa es que la velocidad de ataque que consigues en la metralleta es súper escasísima. Claro, y además que necesitas tiempo y muchas veces no tienes ese tiempo. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver la línea porque hemos hablado mucho de Tam Kench, hemos hablado mucho del personaje, yo creo que además hay que hablar de él porque es un poco la novedad. Pero sí que hay que decir que es un personaje que en línea, bueno, tiene sus más y sus menos. Yo creo que hace counter a personajes como Morgana porque es muy fácil y al final lo que tienes que darte cuenta es que no te renta pegar al carry con el que está Tam Kench. Todo lo contrario, lo mejor que puedes hacer es pegar a Tam Kench. Es verdad que es durísimo que tiene su escudo, pero muchas veces hemos visto el típico pick de Morgana. Coge al carry con un binding bien dado, llega Tam Kench, se lo come y se pira. Muchas veces es mejor coger y darle el binding a Tam Kench. Le castigas y poco a poco. Es una situación y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en el ejemplo, muy parecida a la de Ani, ¿no? Cuando tú normalmente tenías un equipo con Ani Support, muchas veces te centrabas en Ani para que Ani no pudiera ser engaged al ser un poco... Es distinta, pero bueno, no sirve. Sí, no hablo de la función del personaje porque lógicamente no tiene nada que ver, pero sí un poco de cuál tiene que ser el planteamiento. De que ahí el personaje, entre comillas, no estrella, porque al final no creo que sea la estrella, pero sí que es bastante... Dejémoslo en molesto. Es Tam Kench. Dejémoslo en molesto, madre mía. De todas formas, ya hay una cosa que por lo menos en solo queue estoy haciendo bastante y esto es solo queue, o sea, no quiere decir que esto sea aplicable para pre-made, pero me gusta bastante ponerme runas de AD con el support con el que esté para estar todo el rato pegándole guantazos a Tam Kench. O sea, Tam Kench es un personaje que no tiene tanto rango y si tú vas con un personaje con más rango, yo qué sé, pues la Morgana que estábamos hablando o incluso este 3, hay que abusar del castigo. Ya no con runas, pero hay que abusar del castigo, intentar llegar a nivel 2 y sobre todo aprovechar el rango de 3 para estar todo el rato metiendo auto-attacks y yo creo que eso es como se juega en línea contra Tam Kench y creo que hay que intentar aprovecharlo. La runas de AD que yo me pongo ya es algo personal. De hecho, en Morgana no lo sé, pero sí te digo y te confirmo que la mayoría de los supports en personajes como 3 y cosas de ese estilo las utilizan. Es que son tremendamente útiles. Además, 100% seguro. También es un poco por lo que tú comentas, básicamente porque los supports al principio, aparte de que cuando hace años sí que era rentable cogerse un poco las runas de oro para, en quintas, ¿no? Runas de oro con dinero, entonces tenías que compensar esas runas de oro con naraduras rojas. Otros tiempos. Sí, pero digamos que al haber desaparecido ese déficit de oro en los supports, es verdad que lógicamente no hacen tanto oro como en estos personajes, pero bueno, nos han jodido mayo, pero hacen dinero. Entonces tú puedes suplir esa carencia con el daño o con las runas de otra manera, ¿no? Muchos optan por daño físico, como tú comentas, de hecho, ya te digo, el ejemplo de 3 yo creo que es un poco más claro, pero no es mala idea, desde luego. Yo creo que no, así que, mira, justo entramos, vamos a ver. Es que hay necesidad, una de esas pantallas de carga que dices tú, cuando estás en solo queue dices, este está jugando en una maldita Game Boy, en un ordenador de madera. De hecho, yo siempre que he jugado yo con, no voy a decir las personas, no, para si están escuchándonos o algo, pero tranquilo, Lucas, no eres tú. Cuando juegas con ciertas personas que sabes que el ordenador va mal, dices, ya, puedo ir a hacerme un bocadillo, ¿sabes? Y cuando vuelves y dices, bueno, venga, va, que no está todavía, no ha acabado de cargar, no lo entiendes. Dices, es frustración, ¿sabes? Bueno, Quentin, eso es porque no has tenido un ordenador malo, porque yo he tenido tiempos con un ordenador malo y conexión mala y al final el que sufres eres tú, los demás te esperan, pero tú dices, maldito cacharro, esto no tira. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo, el ordenador más malo que he tenido para jugar al LOL y hace ya cuatro años de esto, más o menos, cuatro años. Era un i7 pepino, ¿no? No, 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 ¿qué dices? ¿Qué dices? Era un core duo. ¿Ah, sí? Sí, 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 pero era un core duo que en su día me costó mucho dinero, a ver, mucho dinero, no sé, no me acuerdo el precio, pero eran más de cuatro cifras, seguro, y... ¿Más de cuatro cifras? Sí, cuatro cifras. ¿Cuatro números? No, no, o sea, cinco números. No, no, son cinco o seis. No, pues entonces dices, vale cinco cifras. Cuentí, yo me he pensado que tenías un ordenador de 15.000 euros. ¿Qué dices? ¿Cuánto me gustaría a mí poder decir eso? Toma, ya todos. Tampoco hace falta, ¿eh? Hay ciertas cosas que no nos podemos permitir, no nos gusta, no nos gusta. No, no. Bueno, señores, nosotros que empezamos en la partida tenemos a los chicos de Lunatic contra los chicos de Team Return GG y esto está a puntito de empezar, lado azul para Lunatic, lado rojo para Team Return GG, octavos de final de la Domino's Go for LoL y mira el bailecito de Rakirion. Tenemos controlados a los chicos de Lunatic, aquí tenemos a la botlane, tanto Kakashu como Rakirion, ya llevan muchas semanas compitiendo por aquí, dando buen nivel siempre. Sí, además, yo juraría que Lunatic lleva, no voy a aventurarme en decir finales consecutivas, pero sí que por lo menos bastantes semis en las últimas semanas y desde luego Kadeh, pues hoy tienen una buena oportunidad para volver a mostrarlo, de momento están en octavos, también es cierto y hay que valorarlo aunque suene un poco raro que juegan con un equipo que no tiene mucha experiencia en últimas rondas, así que todo eso también suma a favor del equipo y Gunplank que ya empieza a hacer un poco... bueno, esto hace años yo creo que tú lo recordarás porque se llamaba Banco Plank, ¿no? Sí, 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 sí. Que Gunplank, pues eso. Aunque Kadeh, como digo yo muchas veces, sin dinero... poca cosas a hacer bien, Sin dinero no hay objetos, cuente. Efectivamente, pero ni en el LOL ni en la vida real, Ni en LOL ni fuera. Pues vamos a ver cómo lo hace Henry, Henry GG, X Henry, porque básicamente lo que tenemos que traer en cuenta es que Gunplank es un personaje con muy poquita movilidad y bueno, en principio, el LOL va a tener bastante facilidad para castigarlo, pero Quentin, no creo que vaya a tener muchos problemas porque fíjate cómo empieza inteligentemente con ese frasco cristalino y las pociones de vida. Va a poder quitarse bastante daño y además va a poder... Espérate, porque hay cazada ahí... Y como viaja Rubén Lara, se lo comía Raquieron en el intercambio, es bastante bueno. Está muy tocada, están Ketch, pero sabemos que tiene el escudo y Rubén Lara sufriendo, tiene el prende encima la bomba, tiene que salir con el flash, pero le persigue Cacassio, primera sangre para Tristana. Razor Sin, que en problemas le sigue persiguiendo, le quiere meter, sale con el flash, sigue pegando, Cacassio aparece con lobo doble, está a punto de matarlo, ahí la bomba no la tiene, no va a tener el crítico de falta con este ataque, el flash, el curar es muy bueno y consigue salvarse la vida gracias a eso, Quentin. Se ha encontrado que iré con que se ha quedado muy tocado, yo pienso que creía, lógicamente el curar lo ha aguantado perfecto al último golpe, no sé yo si estaba tan seguro de que se iba a quedar tan... Es que iba a decir palomillo, lo que pasa es que esa palabra pues como... Palomillo. Sí, por eso, es una palabra fea, ¿no? Para la situación y también te digo que Tank Edge ha caído... Perdón, Tank Edge 3 ha caído por una muy buena acción por parte de Tank Edge, ahí ha aprovechado perfectamente ese stun del personaje, qué personaje, además se stunea, macho, mete un slow y te carga las cargas estas, que además ya sabemos que a Riot le gusta mucho meter la dinámica del tercer golpe en los personajes, funciona bien y lo mejor que ha hecho Kakashio es esperar a que utilizar el destello y ahí aparecer con el salto, ¿no? Es verdad que Tristan ha visto nerfeado desde el rework, hacía un montón de meses ese salto a la hora del slow que te da, pero lo ha hecho muy bien. Desde luego, primera sangre más que merecida y Tristana que vuelve ya con un pico, así que que ir es al turrón, como quien dice. Bueno, pues la verdad es que esto le va a dar bastante ventaja en línea, yo creo que van a seguir intentando exportar esto y tratar de dar caña, además cualquier tipo de problema que vayan a tener sabemos que Tank Edge va a poder solucionarlo y en este aspecto Kakashi lo tiene todo en sus manos. Coemos ahora, hay una cosa que con Tristana yo creo que estamos todos bastante de acuerdo y es que es complicado congelar líneas, no es lo mismo porque en cuanto te subes la E vas a destruir un minion, eso va a quitar vida a los demás, etcétera, ya sabéis cómo funciona y termina siendo bastante complicado congelar líneas. Así que bueno, mientras tenga oleadas muy grandes Kakashi sí que puede intentarlo, pero si no, pues al final al Puseito, a lo bestia, intentar que Razor Sink farme lo menos posible y aquí en la top lane tenemos al amigo Gotazpi que está buscando intercambios continuamente contra Nate Raven, ambos tienen el falso cristalino, no creo que se vayan a matar al menos que los junglas pasen, Siradri segundo que podría aparecer por la top lane y cuidado ahí porque Nate Raven está bastante tocado, se mete bajo torre, aparece Siradri, le quiere buscar con el loca, pero el amigo Malpho no quiere venir, dice Joy no me acerco, Siradri, esto tiene que ser cosa tuya, de momento Siradri sigue pegando a Gotazpi, se quiere meter en la hierba, vamos a ver si tiene daños vivientes, no parece que lo vaya a coger, no tiene mucho maná Gotazpi y además tiene el flash, no se ha visto forzado ni utilizarlo, pero bueno, por lo menos la aparición de Siradri segundo termina dándole un poquito de aire al amigo Night Raven GG que no lo estaba pasando bien del todo. Siradri segundo, ¿tú te imaginas que tu padre se llama Siradri? Siradri, hombre, ¿a ti te gustaría con todo el rollo de destino el caballero? ¡Oh! ¡Cómo le ha cortado ese gancho! Vamos a ver Gotazpi, esta puto me sale con el flash, le persigo, total kill, kill para Siradri, madre mía, se merece el título de Sir, como le ha cortado con el knock-up el anclazo a la pared, Quentin. Se le ha colado, se le ha colado. Y tenemos al castigo, cuidado con las cadenas, le puede tirar el prender, todavía lo tiene, ahí está el auto-attack, lo puede matar, uno más, le falta un poquito, tiene que saltar, no sé si se va a morir, creo que no, Quentin, que él no se muere. No, 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 le ha faltado un auto-ataque, por ser el blanc, probablemente dos, ¿no? Estaba pensando que ir a hacer lo que me has dicho tú antes del tema este de destino el caballero, yo es que soy muy de ser Ulrich, ¿sabes? No, vamos, lo que sí que está dado es que yo no le pondría de mar a nadie, soltar la parida y acabar la frase, y en este parejamiento en medio, bueno, está la cosa ahí, LeBlanc, que casi lo ha conseguido, pero, Gunplan ya vuelve con Prilla, además tiene el teleport para poder volver tranquilamente, sería bastante interesante, y era algo que decía Sitox ayer, y por seguir un poco la dinámica con Gunplan, saber cuántas balas de plata ha tenido para poder comprar, ¿no? es una de esas cosas que nos faltan, Keireth, el saber cuánta evolución ha puesto Gunplan en el ulti, vamos, y en líneas generales, el tema de las pasivas y tal, un poco más de visibilidad, la verdad es que Sitox lleva toda razón cuando dijo eso, yo además, es que no había caído ni me había planteado desde ese punto de vista, ¿sabes? Así que, mira, sí, atento, vamos a ver cuántas caras lleva el Nasustan, pero a lo mejor un iconito pequeño al lado del marco del personaje para poner, yo qué sé, eso hay que hacerlo llegar a Riot, eso está muy bien pensado. Sitox tiene normalmente grandes ideas, Keireth. Y luego, los contactos, ¿qué los tiene? Sitox o tú? Ah, yo no, yo no. Sitox tiene muchos contactos, hablamos de lo de Denti siempre. Sí, pero Denti aquí me parece que también es un poco. Poco voy a tener que decir. Bueno, pues al final veíamos como en la calle central que él terminaba saliendo escaldado de línea, pero Quentin, bueno, espérate, porque tenemos aquí a Elise, ah, la estaba viendo, hay una cosa que está bastante clara y es el hecho de que tú puedes salir escaldado de línea, puedes salir con dos de vida, te han tirado un prender, pero si al final tienes el mismo farmeo y vuelves con el teleport, es como si no hubiera pasado nada. Eh, sí, de hecho, es algo que a mí a lo largo de la historia de LoL me ha, sinceramente, me ha tomado la moral. ¿Has visto la combinación que chula, como lo piensan? Sí. Muy buena, y tirándole la bomba encima a Razor Sink, anda que no lo tienen entrenado estos, miradles. Bueno, por lo que te digo, me toca bastante la moral, uy, espérate, el flash de Rubén Lara. porque hay Gampero no cogía el faro, salía con el túnel, llegaba con el loca, peluti de Gampla en la extenuación, va a caer Rakirio en la trampa, tiene que activar el escudo, mira cómo pega Cacashio, de todas formas, no lo tienen claro, Tristana zonea demasiado gracias a ese ulti de Kel y la agresión se quedó ahí. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero han dudado mucho en Lunatic, yo creo que si se hubieran dado la vuelta un poquito antes, podrían haberle dado más de un susto. Lógicamente esto es con pinzas, no hay que tomarse tan poco literal, pero sí que a… Y Kakashio que lo enganchan, mira, 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 se lo quiere tirar, y ahí está la cazada sobre Rakirion, Rubén Lara que entra, y madre mía, Kakashio salta, va a ser igual a la kill, pero va a tener problemas ahí, mientras arriba tenemos el intercambio también entre Gotazpi y Night Raven abajo, que están persiguiendo al pobre Kakashio, Rubén Lara que lo quiere enganchar, le pone el guard, uy, el desgarrar no impacta, a ver la Q, me parece a mí que no lo van a coger porque llegó a Rakirion en la calle central de Enrique, de todas formas, no lo iba a matar, parecía que sí, el intercambio era muy bueno sobre Kel, y abajo Tristana que se salvó después de un tower dive bastante intenso, y en las jugadas anteriores, más que Lunatic, yo sí quería incidir en que, en que se han comunicado mal, porque Sir Adri, en vez de coger el farol de Rubén Lara, que hace que el desplazamiento sea bastante más rápido que el túnel, aparte de que luego el túnel lo podrías haber usado, terminaba usando el túnel al principio, y les dejaba un poco lento el gang. Queda aquí con el intercambio, Sir Adri pegándose con el diesel, lo que tiene que intentar escapar, utiliza el rappel, viene a echar una mano, pero también aparece en el Revin, GG le está esperando, el ulti lo tiene preparado, pero mira Henry, mira cómo llega, ahí está el salto y se lleva la kill, el midlaner. Pues nada, Keire, ahí lo tienes. Desde luego, el tema del dive, al final Kakashi se ha salvado, y la verdad es que, ha forzado muchísimo, esa es una de las, de las situaciones que te decía antes, lógicamente no en ese contexto literal, de si hubiera apurado, a lo mejor, no, no, es que es que la partida gara, uy, Gautino va a encontrar premio, va a encontrar premio, Keire. A ver que se encuentra, Sir Adri lo engancha, lo coge, lo mapolea, ahí está el ulti kill para Gotazpi, y si llega a llevar, un poquito antes, le quita también la experiencia del rojo. Eso ya habría sido, el acabose, Cuentín. Sí, hombre, lógicamente hay que, intentar sacar siempre lo más que puedas, pero, lo que sí que está claro, es que, el que está sacando aquí, un montón de partidos, nuestro amigo Gunplank, farmeando con la cuba y con el azul, lógicamente no va a tener ningún problema, además el brillo, recordamos que, hace ese block con hit, para poder, aprovechar el, el dot, y comes un autoataque, pues, bueno, como se considera autoataque, pues Keire, también te deja los debuffos, y estos dos que Gotazpi tiene el rojo, lo que pasa es que Malphite, a ver, ninguno es que quite mucho, ¿vale? Pero, por cierto, Malphite se está maximizando la Q, porque lo que le ha quitado la Q, es muchísimo para, eso se mira, Cuentín, para luego tenemos nosotros el control, vamos a ver, sí, sí, ¿sabes lo que pasa? Lo malo es de vivir, la situación, Sí, 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 tiene cuatro puntos en la Q, se la está maximizando, la verdad es que Malphite es bastante divertido, cuando, a mí me gusta jugarlo en la calle central, Quentin, no te voy a engañar, y hacerme la P, hacerme un Cetravisal, y hacerte letes, y la Q hace muchísimo, muchísimo daño, en esos momentos, sí que es verdad que renuncias un poco, al nivel de puseo, ¿no? pero, de momento, no creo que a Gotazpi, le esté importando mucho en esta partida, la verdad, 87 minutos de todas formas, un buen farmeo es el que lleva, como el resto del equipo, por cierto, pero va a ser interesante, que se haya maximizado esa Q, Me sorprende, porque si hay algo que, si hay algo que tiene un autilus normalmente, cuando va solo líneas, que maximiza la E, entonces la capacidad de puse, va intrínseca a la habilidad, y para poder recuperar eso, pues, bueno, lo tiene que estar haciendo muy bien, porque si te fijas, tiene más o menos el mismo farm, porque aparece el amigo Sidadri, vamos a ver si... Nah, es que no, tiene que intentar entrar con el farol, tiene que entrar con el farol, y después sale el túnel, porque si no, Sidadri nunca va a llegar, porque Requirion siempre se va a comer a Tristana, y va a salir corriendo, entonces, en este aspecto, o tratan de liarla por otro lado, pero es complicado, porque el Lunatic, si os fijáis, en el río tiene cuatro wards, si contamos el de la trillierba, y vamos a Xenry y GG, jugando bastante agresivo, y el intercambio de Night Raven, va a tener que salir por patas abajo, que tenemos a Requirion, no sé cómo me hace, si se lo quiere llevar, hoy lo empuja, vamos a ver si viene, llega, ¡uy! ¡El kokun es buenísimo! Y va a ser kill para Kakasio, muy sencilla, pero a Requirion se lo guisa, y él se lo come, Cuenti, ni con ningún personaje le hemos dicho mejor esto. Ah, desde luego, aquí tienes a Chicote de la grieta, suele falta decir... Eh, bueno, hoy en Top Chef vamos a tener un reto importante, y vamos a poner a pelar patatas, te lo juro, a mí ese capítulo me marcó. Tú no lo has visto todavía. Cuenti, ¿cuántas patatas has pelado en tu vida? Eh, yo... lo puedes contar, es que has pelado pocas. Sí, no, no, estaba pensando y yo creo que las puedo contar con los dedos de las manos, tampoco es que por ti es seguro, pero... Eso, eso Cuenti, algunos lo llamarían calidad de vida. ¿Y cómo te diré que lo llamo yo? Anda. Ah, está bien, está bien. Hombre, es que tienes, las manos están para cuidarlas. A pelar patatas te pone ahí a ti, Cuenti, al ejército. ¿Sabes lo que me decía mi padre cuando... cuando le tenía enfadado? Me decía que me iban a poner a picar piedra. A picar piedra, eso es otra cosa, Cuenti. Ahí está la cazada sobre Kakashi, vamos a ver el daño de todas formas, Rubelara bastante cerquita, Rakirón zoneando, no quería acercarse Razor 5 a meter el último ataque, el Megaerocket, veíamos que lo utilizaban en ese dragón que conseguían satisfactoriamente los chicos de Lunatic y me parece a mí que Kakashi no ha tenido demasiados problemas en esta jugada. Efectivamente, no los ha tenido, también te digo que con un tanque encha al lado no hubiera más fácil y Keireth, mi padre sí se refería a picar piedra literalmente. Ya, literalmente, ¿no? Sí. Que te veo ya venir, tú... Mira, ese bueno está bugueado, no como ayer, kappa. Kappa, kappa, kappa. Está el intercambio en la calle central, Xenri y GG que saltaba sobre que él, mitad de vida fuera como viene siendo habitual. Leblanc, Morelo no micón, de momento de primeras, Kakashi, que se quiera hacer el back. Yo creo que tiene para la Trinidad ya, perdón, para el filo de sobra porque con 3-0-0 y 113 minuto 14, aparte del filo se te dará algún otro regalito, no te creas, porque tiene un farm bastante justito y además ha comprado las botas antes. Sí que puede volver a lo mejor con una espada valiciosa y bueno, estos dos que aquí siguen con su lucha particular son... ¿cómo decirlo, Kader? Son... pesados. Sí. Porque al final es la típica pelea de... joder, a ver quién gana más despacio o... en fin. ¡Buah, toma, te he quitado 50 de vida! No tienes maná. Ahora, ¿qué? ¿Es fuerte que no tienes maná? Ven aquí, te voy a poner con el ancla... Vamos. Es un poco la perspectiva y bueno, mientras tanto aquí el personaje, el Banco Plank, si sigue haciendo oro, lógicamente que cada uno tiene su misión particular en el juego. Por cierto, por cierto, Jackie Dunita y DarsonerLol que ya nos conocemos. Sí he leído el chiste y sí me he reído, pero no es para contarlo aquí. ¿Qué chiste? Un chiste que ha escrito y ha dicho Jackie Dunita qué raro que dos chistosos, porque nosotros siempre somos así, no se hayan reído del chiste. Yo sí me he reído, la verdad. Lo... Tengo que reconocerlo. Es un poco hardcore eso, ¿eh? Sí. Keideh, tú siempre piensas que nos quedará Corea. Siempre nos quedará Corea, no, es que ya no queda otra cosa. por cierto, hablando de eso, noticia que ha saltado hoy, mata y Dandy de Han Beachy Gaming, Oh. Keideh, la gente se cree que no, pero... que hay jugadores que por mucho que les paguen también quieren ganar, ¿sabes? Sí, pero el problema es, vamos a ver, la noticia está bien y por mucho que les paguen y es verdad que mata está cobrando un pastón que te cagas, pero tampoco creo que se vayan a un sitio donde les paguen poco, a ver dónde se van, O sea, ¿tú realmente crees que donde vayan a ir va a ser a ganar a lo bestia? Para tratar de otra vez intentar estar en los mundiales y competir al máximo nivel o van a... No sé yo si van a hacer un Samsung White 2.0. Pero sí que vamos... Es que yo me les imagino... En estos dos en concreto yo tengo confianza ciega, vamos. Yo me les imagino en la Liga de las Estrellas, Cuentín, en Norteamérica. ¿Qué ides, por favor? Por favor. Oye, puede ser. Que estos tienen caché, que no juegan como Piglet, que a estos les quieren fichar seguro. Resulta que Piglet no tiene caché, venga, hombre, Cuentín. Efectivamente, efectivamente. Cuentase la otra. No, 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 no te confundas. Piglet cuando se fue de Corea fue porque ningún equipo le quería fichar. Espérate, porque podemos tener aquí intercambio, Rubén Lara que... Nada, nada, nada. No hay intercambio. O sea... Sí, no, a ver si yo lo sé, Cuentín, pero no me puedo decir que un campeón del mundo no tiene caché. Pues... Mira, ¿a quién le quiere? Depende para la región. Vamos a ver, Piglet era el mejor carry de Norteamérica y si me apuras de Europa también casi. Ala, 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 ala. De Europa, lógicamente, no, porque pongo alguno por delante. De hecho, dos que han aparecido en el Mundial los pongo por delante. Sobre todo a Nils. Especialmente a Nils. Pero Piglet, para los que han estado viendo Norteamérica, saben que no ha estado al mismo nivel que el equipo de Team Liquid y no porque haya estado por debajo, sino todo lo contrario. No lo sé, Keire. No lo sé. Yo solo te digo que también es la... ¡Alo con Rubel Lara que recibe muchísimo daño! ¡Se lleva la bomba puesta! ¡Pum! ¡Kill! Se ruba en Lara que termina explotando. Kill para Tristana. Parecía Loki por la zona. Y al final, mientras tanto, la torre se la llevaba Nautilus. Minuto 17. La diferenciadora que empieza a ampliarse. Vaya combo de Kakásio. ¡Qué maravilla, Keire. Es que... ¿Qué cosas, no? Eh... Ahí tienes una Aristana que se pone 4-0. Lógicamente, la torre es un juego de niños para ella con la vida que te queda. De hecho, van a hacer la tramiña, ¿no? Esto cuando hacen en solo Q, a mí personalmente dices que... ¡Qué cabrón! Te da una rabia decir... ¡No! ¡Mi experiencia! Lógicamente, cuando son 4 minions, pues bueno, ¿no? Haces un poco el... El decir, joder, bueno, venga, 3 minions, no pasa nada. Pero cuando son 10 o 12, dices... ¡Muuu! Estoy en la B... Duele más eso casi que hasta que te quiten la torre. Y cuidado con que era en la calle central, lo parecía Gotami para echar una mano. Se ha llevado a Lutia, que es Enric Jey, tiene que intentar escapar. Mira cómo corre que él, pero tampoco quiere acercarse mucho. Buena cazada. Y me parece a mí que se van a llevar el premio kill para Loki. Que por fin se lleva kill, que no ha rascado nada. También te digo que ha tenido un poco de potras porque le ha dado el ancla a la Leblanc auténtica y no a la copia, ¿no? Ha sido como... Ha saltado justo y ha dado el ancla... All calculated. Sí, bueno, calculated. Y la cazada que intentaba el amigo Rubén Lara no consigue coger a Loki. Tos más, Iradri segundo persiguiendo mientras tanto las moles pegándose como llevan haciéndolo toda la partida sin que les bajen demasiado la vida. Gotazpi, que es el que sale algo más dañado de esa jugada tampoco demasiado. Te le pone la calle central que el que vuelve a aparecer con la trinidad de las botas ya terminadas. Quentin, este ya empieza a meter buenas tortas, hay que decirlo. Las meterá todavía más, pero bueno, ya empiezan a picar y vamos a ver qué pasa porque el Luminatic están bastante centrados en esta calle central. Yo creo que tienen bastante clara una rotación a dragón y ahora mismo el equipo de Team Return. GG lo tiene complicado para luchar cara a cara, es muy difícil. Sí, y ahí lo tienen, ¿no? De hecho, un fornean tranquilamente, es un dragón gratis y después de esto las perspectivas son muy buenas. Si pueden conseguir una pelea... ¡Uh! Cogen así a Iradri segundo. Va a salir con el flash y el fallo a la partida en realidad para retarse el útil es bastante bueno, pero se queda muy solo. Kakashi pegándole todo lo que quiere. Tienes que escapar. Malphite como pueda, sale con el flash a puntito de morir. Kakashi le persigue. ¡Ay, el reset! ¡Ay, el reset! Mientras tanto, Rijiji y Razor Shin que siguen pegando a Gotapi como pueden, pero este tío es muy duro, quiere enganchar al que pueda. Salta en Rijiji a mes de la pared. ¡El flash persiguiéndolo! ¡Directamente la pasiva! Y el kokun por sí, las moscas. Y a Razor Shin que lo dejan vivir para que sufra un poquito más kill que se llevan. Mientras Kakashi seguía pasando la escoba, no iba a poder matar a Kishan Rijiji, pero la cazada sobre Lulara es buenísima. Kill para Kakashi y es la sexta. 6-0-0 para el carry. Minuto casi 20, Quentin. Esto les ha costado muy caro a los chicos de Team Return. Rijiji. Sí, lógicamente hay que hablar de que Tristana podía haber intentado flanquear cuando aparecía 3, pero bueno, eso no tiene ningún problema cuando Gotazpi da un magnífico ancla y le dan el kill a Tristana con este van 6. Lógicamente que ahí después pues Tristana está fuera de la partida ahora. Tampoco hay que ser aquí el señor que tiene por perro el nombre, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? 9-2, torre de medio, diferencia en objetivos. Ahí, ahí, ahí. Enri. Se ha podido liar ahí, ¿eh? Menos mal que ha estado rápido, ágil y esas cositas. En fin, siguiendo con esto, hablamos siempre de que Gunplug tiene que hacer un montón de oro, pero bueno, tienes una Tristana que tiene puñal, un perfil infinito, botas minuto 20, 180 minions, hablábamos del 6-0, lógicamente, gran partida, sin y más lejos de Rakirion, que bueno, con el chicote, Keires. Mira que normalmente podemos decir que los jugadores hacen mucho por las partidas para ganarlas, pero en este caso también hay que hablar del personaje. El personaje este, pues está bien, correcto, está como debe, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Yo sacaba el mazo y me quedaba solo con unos cuantos campeones, ¿eh? ¿Con unos cuantos solo? Sí, sí. Hombre, a ver, yo siempre digo una cosa y creo que hay que ser consecuente con lo que se dice siempre. Siempre va a haber campeones fuertes, siempre va a haber campeones que estén arriba, siempre vamos a decir, es absurdo, está fuertísimo. Yo creo que eso es algo que siempre va a ocurrir Cuentic y que siempre debe ocurrir porque si no, es que, vamos, yo no conozco ningún juego en el que siempre esté todo perfectamente balanceado. Hace ahora que se o comentarlo porque en el raven puede estar en problemas, tiene que intentar escapar y mira cómo se lo come Rakiren, lo empuja y utiliza la última para escapar, pero le va a perseguir Tristana y otra kill más para Kakashiou con ese último auto-attack. Es la séptima ya y lo que te decía, que al fin y al cabo, yo ahora mismo cambiaba algunos personajes pero cambiar unos afecta a otros y al final termina estando siempre alguien fuerte. A Rakiren que lo enganchan, utiliza el escudo, está recibiendo muchísimo daño, se van a llevar la kill, vamos a ver Rubelana, sigue persiguiendo, quiere coger el okey, la instalación estaba presente, se sigue pegando Razor Shin, van a saltar, sale con el flash la araña para escapar a través del muro, kill cubriendo la retirada y en Rakiren que quiere seguir cazando, le está, las cadenas son muy buenas, vamos a ver si lo matan, el rappel, el mega de Rocket que hoy pasaba sobre el ise que vuelve a caer, un poquito es lo que falta pero no va a llegar la W de Razor Shin que estuvo a punto de llevársela aquí, lo que le está costando además, hoy tiene esta torre de top lane. Le ha podido un poco la ansiedad, en el momento en que tiraba el mega de Rocket, contaba siempre con poder tener ese rapper para poder evitarlo, bueno, también era que Gunplan recibía un poquito de castigo, recordamos que la habilidad de Jinx escala según la distancia que recorres y a ver qué pasa aquí, con qué buen combo de Henry, lo que pasa es que las cadenas entre los minions son muy difíciles, con alas. Hemos visto alguna genialidad pero ahí Keiren no era posible. Bueno, lógicamente queda bastante claro quién es el candidato favorito a llevarse la partida. Hemos visto situaciones de remontada pero en esta no tiene pinta de que vaya a ser así. Básicamente porque siempre que hablamos de posibilidades remontadas también hay que tener en cuenta... Bueno, madre mía, que se mete entre todos. Podría enseñar al Kirin Fusso sobre él. Le da igual lo que aguanta, recibe el gancho, aparece también tres. ¡Mira Keiren! Le da igual todo! Le ha dado con el último a Jinx, es con lo que aguanta este tío, Quentin. Y tiene la vida que le da a las bases de Addes y lógicamente armadura por el corazón de hielo pero madre mía lo que aguanta. Podría haberlo matado, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes lo que te digo? Como dice mi madre a veces. ¿Cómo dice? Que una pera no es un higo. Pero eso tienes que haberlo dicho justo después de... ¿Sabes lo que te digo? Porque si no, no rima, Quentin. Eh... Ya no queda tan bonito. Sí, bueno, pero lo dice. Bueno, bueno. Kel metiendo en la calle central. De momento controlando la zona, Rubén Lara que se lleva el regalito del barril. Uy, Gotazpi que estaba a punto de cogerlo, se encontraba con el muro, se acercaba, Siradri segundo por la zona también. Knight Raven, GG, buscando la posible iniciación por el flanco, pero están tan tocados como zonea este gunplan. Es tremendo el poder de zoneo que tiene y no solo de zoneo sino de castigo como te enganche. Al final, el personaje que no se juega porque está siempre baneado junto con Mordekaiser por algo, Quentin, por algo. Eh... Yo es que... ¿Sabes lo que pasa? A mí es una cosa que desde este punto de vista este debate ya como que aburre, ¿no? Como que cansa. Sí, sí. Ya sabes, todas las semanas que eso sí, pues ya digamos que nos tenemos que resignar. Pero dices, bueno, pues en el carácter... ¡No! Ese es el tema. Es que siguen pasando los parches y el personaje sigue exactamente igual. Ya lo tocarán, Quentin. Está claro que tienen que hacer algún cambio aquí porque además es que lleva bastantes parchecitos ya, eh. Vamos, yo no me acuerdo en qué parche concreto fue en el que... en el que entraron, en el que entró este nuevo Gunplan. El de aguas estancadas fue luego el cambio que le hicieron, pero... Fue cuando eran los precios de la Challenger Series que ya no me acuerdo exactamente del parche. O sea, que hace... hace... pues un mes o más de un mes. Sí, es verdad que se nerfeó un poquito. Que hay que recordar que en vez de un 60% de perpetración de armadura luego bajó un 50%. Sí, pero no es suficiente. Pero... con todo eso, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que está siendo el... el personaje estrella del Mundial con Mordekaiser. Mordekaiser que había mucho cachón de... ¡Eeeeh! Una de Karimelé. Sí, sí. Una de Karimelé que se lleva el dragón y escupe volar de fuego y tira torres gratis. S.S. Es tremendo también lo de Mordekaiser. De todas formas, eh... Por seguir un poco con la conversación de antes que te decía que siempre va a haber cosas fuertes. Yo creo que... Es verdad, mira cómo lo roba Gotthpiedemás. Es verdad que siempre va a haber cosas fuertes, pero creo que en el parche del Mundial se han pasado sobre todo con Mordekaiser porque cuando tienes a los equipos profesionales de más alto nivel del mundo y te das cuenta de que desde el lado rojo el band de Mordekaiser de Mordekaiser de Mordekaiser es una tónica más que general, es que sabes que algo falla. Sí, pero como es un parche único tampoco puedes arreglarlo en el momento. Y mira, salto de Kakashi coge a Rubén Lara a la que le está pegando le pega con el crítico. Al final lo tenía que haberle empujado. La bomba no lo va a matar. No tenía que haberle empujado o tenía que haber asegurado un poco más alguna... Con una toata que más bueno, ya sabes que cuando estás en modo Godlike siempre asumes algunos riesgos. Bueno, no algunos riesgos, la confianza de decir está muerto. Pues a mí personalmente tú lo sabes, ¿no? Cuántas veces me puede haber pasado. Tampoco creo que vaya a ser un determinante un carácter determinante en la partida. Sí que, bueno, la jugada no colabora pero con este Nasr digamos que se pone todo más costado a lo que todavía. Gran partida del momento del equipo de Lunatic que sinceramente para perder esto tiene que ocurrir aquí un cataclismo y no el de Jarvan sino algo peor incluso. Pero bueno, ¿qué iré? Nasr y ahora pues al ataque y encima con Chicote todo más fácil. Ah, por ello esto, joder, con el Chicote. Al final se va a quedar con el Chicote ya. Que es el Chicote la grieta. No, no, si yo el otro día que en el chat decían Chicote sí no tengo nada más que añadir. Vamos, el chat manda, ya lo sabes. Además, no lo decían unos pocos. Era una tónica general y contundente. Madre mía, Cuenti. A mí me lo dijeron y dije, es que esto es... ¿Pero eso te lo has inventado tú o te lo has dicho aquí? No, 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 me lo han dicho, me lo han dicho. Me dijeron unos amigos y dije, hostia, pues no lo he pensado tú. Pues se queda como Chicote y el Chicote la grieta, veis. Es otro tío. Intento de cazar a Rubén Lara defendiéndose como puede los chicos de Team Return. GG lo tienen complicado, no nos vamos a engañar, pero todavía no hay ningún inhibidor caído. Es el objetivo, de hecho, de Lunática. Ahora, con este Nashor, lo que tienen que perseguir es eso. Se juntan todos en esta boli para intentar llevarse una torre de tier 2 que Kakashi debería hacer trizas en cuestión de segundos. La torre que cae, como comentábamos, y ahora ya sí que se acerca peligrosamente Quentin. Lo único realmente que no está bien controlado este ataque es la línea de top porque en este caso no está. Se puede haber iniciado lo que recibe muchísimo daño y tiene que usar el Rapper. Mira Rubén Lara como explota. Aparece RGG, salta sobre Kakashi, lo quiere matar, pero se lo come Rakiron y se escapa. RGG a punto de morir y sale con esa bomba. Se tiene que escapar. RGG también con el flash y doble kill de momento para el amigo que él saltaba. Kakashi a través de la pared es legendario, quiere salir con el reset el flash directamente, quiere coger a Sinca y puede conseguirle aquí la bomba. Yo creo que lo va a hacer Tizas con la bomba. ¡Bum! Qué poquito le va a quedar si no... ¡No! Doble kill para Tristana, consigue de aquí el Gotazpi. Lo persigue RGG y se lo va a matar, tiene que saltar otro medaz. El TOTAC no lo mata, es muy duro, tiene que saltar con el W con el ulti, pero no lo consigue, se mete bajo torre, han muerto cuatro, Quentin Rubén Lara que va a sobrevivir y todavía no ha acabado el combate y Gotazpi que de momento ve que la cosa está un poco apretada porque tiene poca vida, terminan con el inhibidor de la calle central, se van a dar la vuelta, pero qué rentable les ha salido todo esto. Sí, eh... Ha habido un detalle en la pelea bastante importante, Gunplan quería hacer daño con el Baril explotándolo, yo creo que se ha visto codicioso y en vez de intentar meter autoataque que le quedaba a 3, no se acerca en ningún momento, creo que ahí se ha equivocado que él, pero vamos, independientemente de esta pelea no es un gran hándicap porque ha sido una victoria muy contundente por parte del equipo de Lunatic y ahora hay que ver que Irez, bueno, con lo que le queda para rematar, 28 minutos, 14-3, tiene Saristana que va ni más ni menos que 9-0-2, tres objetos terminados, cuatro, perdón, cuatro objetos terminados, ha optado por borcarse esa hoja del rey y no la sanguinaria, creo que se equivoca porque... Y hay cazada sobre Rubén para llegar a Kiri, y veremos el daño si la dri para echar una mano de momento va a morir con el ulti, explota, es que se lo come, se lo lleva y ahora además se dan incluso la vuelta y están ellos dos, están ellos dos, vaya cazada sobre él y según viajaba le salta la pasiva, quiere buscar el lío, se pueden apegar a la copia la que tiene prender, no te vas a escapar amigo, le dice Gotazpi, kill para el top laner, 4-1-6 para Nautilus, quieren coger a Seadri, entre los dos están acabando con todo el mundo, otra cazada y otro que se va al pozo, kill para Gotazpi, ahora tiene que escapar porque la torre está haciendo su trabajo y Rakirion que sabe que tiene el escudo así que puede forzar un poquito más entre los dos se han cepillado a 3, ay, Kueting, muy bien Rakirion, muy bien Rakirion porque si te fijas no ha activado el escudo para poder regenerar esa vida después aprovechando la habilidad del chicote, segundo inhibidor que van a dejar descubierto para intentar acabar la partida, ay, Rubén, ahora donde vas, el salto de Kakashi, muy ofensivo, el último, la RBN, ay, como se lo come, si es que no tiene sentido, la RBN problemas, tiene que intentar escapar, el daño es altísimo, va a terminar muriendo, kill para aquel, tiene que salir porque la torre le está pegando y aparece Enrijeji para pasar la escoba, oh, que Kokun, Loki 8, justo antes de morir le metía el Kokun, dejaba Enrijeji clavado en el sitio y es verdad que Enrijeji acababa con su vida pero le costaba la suya propia, qué rápido estuvo Loki y aún así acaban con el segundo inhibidor en Lunati que quieren acabar con la partida por la vía rápida, Kakashi poniendo la bomba, están a punto de destrozar la primera torre de Nexo, veíamos el gancho de Gotazi que quería hacer lo propio con Razor Shing pero no iba a alcanzar a esa pobre Jinx, ahora sí le tira el ulti, corre Jinx, corre que te cogen, de momento está a puntito Gotazi, pero no va a llegar, no se quiere meter y están acabando con toda la base, se van a comer ahí a su compañero y al final el Nexo que está a puntito de explotar, no van a poder hacer nada los chicos de Team Retour, GG kill para Kakashi que acaba 11-0-3, victoria para el equipo de Lunati que pasa cuartos de final. Ay, que iré, se merecía haber salvado Elise la situación con ese Kokun tan bueno, lo que pasa es que ha sido tus últimas palabras Kokun en tu cara. Lo ha hecho muy bien, Loki ha estado muy rápido. Tenía que poner este jokes en el log de decir ¡Nos vemos en el otro barrio! ¡Adiós! Madre mía. Y lo hubieran liado, ¿no? Independientemente de eso ha sido una jugada magnífica para el equipo. Sí. Victoria contundente, victoria más que merecida, yo creo que esto es un poco… No, hombre, Lunatic se la ha merecida, han jugado mejor, pero también hay que decir que el equipo de Team Return GG han llegado aquí después de tantos meses. Yo me alegro mucho de verles aquí porque son unos chavales que estaban muy ilusionados y de verdad, no podéis haceros la idea de la ilusión que me ha dado a mí al veros también aquí. Muchas felicidades por llegar hasta aquí y bueno, aunque hayan perdido, la verdad es que nos han dejado un partido muy interesante ambos equipos. Cuentín. ¿Con esto usted puede decir que son tu equipo o tampoco? Hombre, mi equipo no, mi equipo será cuando juegue yo. Bueno, pero digamos que… O cuando lo coache yo, una de dos. ¿Sabes lo que te digo? Ah, oye, pues yo un día me apuntaba. Yo sí, lo que pasa es que como siempre lo estoy casteando, pero si un día no castee, un día hago de entrenador yo. Sería divertido. Yo me apunto, Cuentín. Uf, uf. No, no. Divertido seguro, vamos. Divertido seguro, experiencia mía en ese aspecto, la mínima. Mínima, injusta e innecesaria. Innecesaria. Hombre, viéndolo visto aquí que todo el mundo es entrenador y analista, pues… Hombre, yo te digo una cosa, conocimientos de drafts, estrategias y tal, tener tenemos. Al final estamos viéndolo todo el día, del máximo nivel, o sea que en ese aspecto sí, pero luego ser entrenador tiene muchas otras cosas detrás. A mí, desde una perspectiva personal, lo más preocupante de cara al respecto no es tanto lo que sepa del juego, sino, y me parece más importante todavía, pero bastante más de hecho, no tanto lo que puedes ayudar a tu equipo, sino lo que le puedes enseñar y gestionar. Lo que puedes aportar. Y para mí, para mí lo más importante de todo esto es la psicología también. Claro, claro, claro. Además me gusta muchísimo ese tema, es un tema que me encanta y creo que es incluso más importante que todo lo demás. El tema de gestión de grupos y hay un... Hay de todo. Hay por descubrir. Pero bueno, lo que también hay que descubrir es una pequeña pausa porque nosotros tenemos que buscar dos equipos nuevos para los cuartos, nos quedan tres partidas por delante. Volveremos con ellos. Nos vamos, pero volvemos. ¿Cuándo? Pues ya. En unos minutitos. Hasta ahora.